Música ¡Ey, hola peña! ¿Qué tal estáis? Aquí estoy yo, soy Willy de Enderman ¡Blue de Enderman! El osito más tenebroso todo Minecraft, sí, sí, sí Una skin que está hecha por el usuario PotatoConSwag, súper guapa la skin Me encanta, en serio, estáis flipando todavía Desde que me la he puesto, y el usuario también PotatoConSwag, es un nombre muy creativo Hay que decirlo, sí, PotatoConSwag Fijad, imagínate una patata así en plan Yeah, yeah, ¿qué pasa, nigga? Yeah, 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 yeah Bueno, 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 y aquí estamos en su mapa, un suscriptor llamado Rescatando a Bugs A ver, suscriptor no, sino el título del mapa Rescatando a Bugs, imagino que Bugs Bunny Y vamos a hacer las presentaciones por aquí, puesto que aquí hay Reglas e historia, y tenemos Un montón de manzanas Así que vamos a ponerlas todos aquí en el inventario Aquí todas juntitas, así mucho mejor Y me, o sea, es que en serio, me encanta Qué creativa que está esta skin Historia, bueno, ¿y qué hay? Hoy, 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 me encanta ese rollo Vamos a ver, historia, por ThePoncho 3, 4, 2, 50 Un saludo de aquí a ThePoncho Vamos a hacer un ojete A tu vida original Te desbloqueo el portal Vale, el portal está Imagino, está ahí Vale, 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 ok Bueno, bueno, muy guapa la voz ahí en off que ha salido No he sido yo Bueno, reglas Reglas No romper bloques Los portales son los de agua Pasar las 5 pruebas Jugar en dificultad fácil Tener todos los sonidos menos la música Y poner el comando de Keep Inventory Vale, ok Primero de todo Game rule Keep Inventory True Tú re, tú re iba a poner yo Vale, ya vamos a verificar lo del sonido Todo estupendo Muy bien Bien, 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 bien Y ya está Y aquí como última cosa Lu Lu Este es un mapa creado con mucho amor De Golf Games Y de Poncho 3, 4, 50 Un saludo a los dos De verdad, muchas gracias Esperamos que los disfrutes Y un enorme saludo desde México TQM Yo también OQM OQM mucho A ti y a todos los suscriptores Que me hacéis mapas guapísimos Que por cierto Os ruego paciencia Porque tengo un montón de mapas ahí En el correo electrónico Y en todos lados Vale, creadores Aquí puede que este sea de Poncho O al revés Oye, muy guapas las cabezas Y de portal Venga, entremos Uh Episodio 1 La tortura de Lu Uh Vale A ver Antorchas por todas partes Quesitos Me encanta Porque siempre asemejo esto A quesitos Vale, pues me meto aquí Uh O sea, vale Tengo que ir tirándome Hasta, imagino Ir abajo del todo Con lo cual No es que me cueste Sino que tengo poca vida Bueno, a ver Espérate El modo juego es tan fácil Sí, sí, sí Tan fácil, tan fácil Vale Porque me lo habían puesto En el En el Muy bien Ok, pues estamos bajando Un poquito Eh Ah, no Esa no es otra Mato Esa no está Esta baja Vale Bueno Pues aquella gente Que me está basando Los correos y tal Con los mapas y skins Yo os digo Os ruego paciencia En serio Puesto que hay un montón Pero un montón de skins Y tengo que ir seleccionando Y mirando los mapas Porque hay algún que otro mapa Que hay que decirlo A lo mejor A lo mejor Me quedan en el mapa Y sigue el camino Sigue el camino Son 40 bloques Fin Y yo me quedo con esta cara De Enderman Y boom Jolid O sea, está muy chulo Muchas veces por la intención Pero, pero, pero Jolid No puedo No puedo Yo que sé Un mapa de un minuto Yo que sé Yo que sé No, 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 no Bueno ¿Esto qué es? Oh Qué curioso Está súper bien hecho El comienzo de este mapa Al menos Y es Oh Qué oscuro está esto Eh, un murciélago Fuera Fuera Qué oscuro está esto A ver Oh Piedra roja Pero no la cojo Espada de avante Sí, sí Cojo esa Importantísimo Por la izquierda Capítulo 2 Y en el capítulo 1 Vale Voy a dejar esto Allí Porque si no me lío Ti, ti, ti Y ti, ti, ti Vale Vamos por partes En el capítulo 2 Eh No correr Solo caminar Con lo cual Tenemos que andar ahora Tener todos los sonidos activados Mirar todo lo que aparezca Ser el osito más valiente Todo Minecraft ¡Sí! Eso soy yo Vale Y ahora por la izquierda Siempre ir por la izquierda Vale, vale, vale Aquí por la izquierda Estupendo Capítulo 2 La pesadilla de Lu Lu tendrás que pasar por un túnel Que está embrujado Perdón Pero es necesario Dos puntitos para irse y atrás Para que sea una cara triste Y Importantísimo Importante Lu No corras por favor Si no los comandos No te detectan Porfa Vale Entendido Oído cocina Vale Podéis dejar aquí los libros Y me quedo con una espada Porque tampoco quiero ir de sobrado Vale Con lo cual Haciendo el escaso Me tomo una manzada No es dorada Con lo cual me la puedo tomar perfectamente Y pega mucho con mi camiseta Y Eh ¿Qué he puesto yo esto aquí? Eh Son mías Son mías Vale Ahora sí Andemos Don't be afraid Don't be afraid No tengas miedo No tengas miedo No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo Estoy mirando para un lado Para otro Eh Eh Uy Desaparecen Que bueno Que bien hecho que está esto Uh Escucho mucho ruido ¿Por qué tengo que usar tanto ruido? Tiki 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 No escucho nada Ahora que hay aquí A ver me la juego Me voy a poner aquí No pasa nada Vale Me subo Hola No veo No veo nada No veo No veo nada No puedo ¿Y esto? Oh Se me ha atascado Algo así O algo así No sé No sé He hecho bien Uy Dice ¿Qué cueva tan pequeña? Voltea atrás Es importante Pero si ¿Cómo que voltea atrás? Si está yo antes ¡Oh! ¡Oh! No veis la cara porque estoy muy oscuro Estoy tostado Pero Increíble Ya no está la cueva Increíble Vale Subo 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 Madre mía Madre mía Iba a decirle a que lea el pollito Pero le he dicho muchas veces ¡Eh! Por parkour 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 ¿Dónde está el parkour? Vale Imagino que está aquí ¡Je! Bien Corre sin parar Será tu mejor aliado Los saltos de Lu Capítulo 3 ¿Ya vamos a llegar a capítulo 3? ¡Estupendo! Vale Pues Nada A comer Es por un momento Capítulo 3 Espérate Espérate Come una manzana ¡Niam! Y ahora Nos leemos esto Lu el exitoso Lu pasa el parkour Para llegar al siguiente capítulo Vale Claro que sí Tenemos que rescatar a Max Bunny El osito más flipado De todo Wonder Bros Vale ¡Corre! ¡Bien! Jolín Cómo cuesta eso Hay veces que me cuesta un montón Pasando un bloque a otro Pero esta vez no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se nota! ¡Que se nota que hago parkour! ¡Vamos! ¡Sí señor! No, no Pero, 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 pero Bueno, pero bueno No, no, no No me pienso rendir No me pienso rendir No me pienso rendir Sí señor Me salió No, que pegamos Que pegamos Espérate Ahora como tengo que ir Ahí por aquí Vale Y ahora Tenemos que llegar hasta ahí No parece difícil Pero yo nunca digo esas cosas Porque si no Me puedo caer Y yo paso de decirlo tantas veces A ver Chiqui Chiqui Chiqui, chiqui Traun, traun, traun ¡Sí llegué! Muy bien ¿Esto qué es? ¿Shet point? No me sale la cosa de set point Pero bueno Te recomiendo ese camino ¿Cuál de ellos? Este No Imagino que ese Pero si Si yo uso ese camino No llego porque Desde ese cofre ahí Hay bastante distancia Pero bueno Le hago caso Vámonos ¿Para adentro? No Joder Que feilor Vale Bueno Vamos a ver Ah no Estamos donde está Vale Con lo cual Esto es un checkpoint Estupendo Vale Pues voy a intentar Hacer el salto sexual No puedo ¿Por qué me cuesta tanto Hacer ese salto? No lo entiendo Es que Simplemente pongo la espada Por costumbre Pero Madre mía Madre mía Con la manzana Tampoco puedo saltar Venga Voy a intentarlo ¡Quítate este cartel! Quiero quitarlo Pero no puedo La norma dice que no tengo que quitar nada ¡Vamos! Pero bueno Venga Vamos a intentarlo Yo puedo conseguirlo Y lo siento más tenebroso Toda mágica Lo intentamos en 3 2 1 Corre, 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 corre ¡Sí! Sí, 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 sí Ahora tenemos que llegar allí A esa plataforma 1, 2, 3 ¿Puedo irte inglés? ¡Sí! ¡Oh! No me lo creo Perla de Ender ¡Anda! Ya te he pillado El camino más sencillo es este Efectivamente Hombre Me puedo suicidar y eso Pero no, da igual Lo tiro aquí Mira que chulo ¡Ya estoy aquí! ¡Qué guapo! Hemos terminado Eh, pero me molaría haber hecho esto Pero no, no, no Trajo el look Venga, vuelve Vale, hacemos esto y ¡Oh! Salto de conejo activado Un cofre Capítulo 4 Dejo esto aquí que si no me lío Y dice Poderes Vaxianos ¡Ja! Pasa el parkour con el salto que te damos Corre y salta Tanto y te hará Vale ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Oh! Además tenemos Salto elevado infinito Estupendo Pues Saltemos ¡Uh! Que bueno Por aquí no hay nada ¡Uy! Que guapo Que cura que está hecho esto Eh Hay que decirlo Está bastante currado Con una pequeña historia Me encantan esos mapas Tío Increíble ¡Oh! Uy, no me había ni fijado Que estaba aquí ese bloque Vale, ¿Hace dónde tenemos que ir? Aquí hay agua Y aquí tenemos otra plataforma Con lo cual One, two, three ¡Pollito inglés! ¡Pollito inglés! ¡Pollito inglés! ¡Pollito inglés! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Qué pro! ¡Qué pro esa! Con lo cual Aquí tenemos el portal Y ¡Te rescataré Vax! De generación de Wonder Bros ¿What the fuck? Dice Vax ¡Morirás! ¡Espera! ¡Yo vine a rescatarte! ¿Dónde está Vax Bunny? Y Vax Bunny ¡Mursiélagos! ¡Mursiélagos! ¿Y esto qué es? Ah, vale Que es el checkpoint o algo así, ¿no? Tenemos aquí Santo elevado Y de generación 3 ¡Madre mía! Vale Y tenemos aquí un montón ¡Uh! ¡Coge carne! Tengo mucha hambre Voy a comer un montón de filetes No como lo de Madonna Que mucha gente me dice ¡Eh, no comas! Los filetes de Madonna Que son un poquito malos Para salud Da igual Ya Lo sé Capítulo 5 Y reglas Pasemos a reglas primero Encuentra y mata a Vax ¿Por qué? Rescatando a Vax Así se llama el nombre del mapa, ¿no? Después de matarlo Busca un portal para el final Ok, de acuerdo Vale Y... Capítulo 5 La muerte de Lu Lu agarra todo Y mata a Vax Tienes que buscarlo Y ten cuidado De acuerdo Me estoy temiendo lo peor Espero que no sea Un señor Wither Hmm Aunque yo tengo una cara de malvado De oso mal oso No quiero matar A un conejo Porque un conejo Tampoco es que sea Gran cosa Bueno Nunca te fíes las apariencias Las apariencias engañan Avancen ¡Oh! Que salto más guapo Eh, ven aquí Murciélago Ah, la uno menos Así me gusta Vale ¿Qué tenemos que encontrar por aquí? Ok, por aquí no sé si hay algo Vamos a ir pasando por aquí Tranquilamente ¡Uopa! Ganda está ahí ¡Uopa! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Y eso? ¿Y esas partes? Ay, qué chulo, ¿no? No, esto creo que no tiene mucha importancia Vamos a avanzar por aquí ¡Eh! Ahí veo algo Creo que ahí está algo Eh, veo ahí Un momento Creo que ahí está ¿Quién es ese? Oye, tiene una zanahoria Es Steve A ver si es Vaxbani ¿Y? ¿Un Creeper? ¿Y? ¿Y ya está? Vale Pues avance ¡Eh! Un ejeleto Vale Matemos primero Al esqueleto No creo que el ejeleto sea Vaxbani Ahí tenemos otro Creeper A ver, con tanto salto No puedo No puedo dejar de matar a nadie A ver, ven aquí ¡Ven aquí! Sí, uno menos Oh, sí señor Sí señor, soy fuerte Pero el pobre Creeper está atascadito Ven aquí Creeper Que te bate, te bate ¡Ah! ¡No explotes! Me ha explotado el pobre Bueno, el pobre digo yo No ha hecho mucho daño Porque estoy súper petado Y esto tiene pinta de ser El conejito Vaxbani Mira cómo me mira el tío ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Uy! ¿Hola? ¿No me hace daño? ¡Adiós! ¡Me hace daño! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero, 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 vale O sea A ver, me estás diciendo que lo mate Yo no lo quiero matar Pero bueno, pero bueno, pero bueno O sea Supuestamente había que rescatarle Pero vale Si me dice Los dueños del mapa Que yo lo mate Yo lo mato Vaya, pero no hay ningún motivo Simplemente es ese Me lo ponen las reglas y tal Y lo maté Estupendo Ya está muerto ¿Ahora qué? O sea Aquí se acaba la aventura Porque me he cagado Vaxbani Pero sí Bueno, menos más que no Vaxbani Porque tiene cara de Steve Pero bueno Se podía simular que Vaxbani Ahí hay agua Con lo cual creo que ahí hay Otro portal En un momento Escucho Fuerzas artificiales Fuerzas artificiales ¡Ahí hay! Fuerzas artificiales Ahora vamos a pasar por ahí ¿Qué es esto? Dice Uy, uy Un montón de fuegos ¡Qué fuerte! A ver, a ver Por partes, por partes, por partes A ver Carta de Vax Mi reflexión Gracias Y leer al último Un segundo Vamos por partes Eh, carta de Vax Carta de Vax Yo fui el único que sobreviví Ahora la Warner Bros Me mandó unos sujetos Y he logrado mantenerme con hambre Pero ya no puedo Con tantos Creo que ya es mi fin ¿Por qué piensas así, conejito? Mi reflexión Reflexión de Poncho 3, 4, 50 Perdón si el mapa le rompió Su infancia a alguien Pero lo que yo quise demostrar Con este mapa Es que nada Es lo que parece Como tú pensaste Que ibas a salvar a Vax Pero lo mataste Pero bueno Poncho ¿Qué estás diciendo? Como querías ser un héroe Pero como eres un villano Y como creían todos los escritores Que esta historia Me va a acabar bien ¿Por qué? Siempre hay final feliz En una historia Siempre, siempre, siempre Yo estoy seguro de eso No me digas así No me digas eso Gracias Felicidades Ha destruido tu infancia Vax era bueno Y quería mantener los cimientos De la Wonder Bros Pero bueno Ahora los nuevos directivos Están comenzando a hacer La televisión más aburrida posible Y todo esto es por tu culpa Y vete olvidándote de la vida real Tú eres un personaje de ellos Si llegas a la vida real de nuevo Te llegarán demandas infinitas De derechos de autor Pero what the hell What the hell, Poncho Madre mía Madre mía Le era el último A ver Jajajalu es broma No estuviste en la infancia de nadie Esperamos que te haya gustado Y que te hayas divertido Un saludo desde México Te quiero mucho Ah bueno Me han asustado Digo yo Esto me ha la infancia de alguien Que fuerte Oh que bonito Que bonito Y se hace de noche Que guay Hay un montón de zombies Para celebrarlo Arañas Creepers Y Oh que guapo todo Que bonito No vengas aquí No vengas aquí Esta no es tu fiesta Anda afuera Vamos a definirnos aquí Del mapa Que pasada Y que pasada la skin Es increíble O sea Me encanta Y que haría más Ver ¡Me halla de fuera! Ver tantos mapas De la gente A ver Como O sea Me cuesta Atacar así En modo espejo Pero me encanta Saber Los mapas que hacéis Son increíbles Son cosas que no tienen explicación Porque Jolín Es mucho tiempo Que le dedicáis Mucho cariño Y de verdad Que muchas gracias Por todo esto En serio Me encantan Todas las cosas que hacéis Son súper creativas Súper originales Y muchas historias Son súper entretenidas Así que si te ha gustado este vídeo Al igual que a mí Apoyale a un me gusta Deja cosas bonitas en los comentarios Dime algo bonito ¿Te gusta esa skin de Tenebroso? A mí sí me gusta Esta de Ender Blue Blue de Ender Willy de Ender Está súper guapa Y nada más Y nada más Soy Blue El sitio más Tenebroso Por Minecraft Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!